El mayor reto para el Sistema Nacional de Salud en México en la epidemia de influenza será reforzar las medidas preventivas, dejar a un lado la complacencia institucional y evitar desviar los recursos materiales creados en el 2009 para contrarrestar los efectos del virus, señaló la directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades para la Embajada de México, Margarita Elsa Villarino Valdivia. Posterior a la conferencia magistral titulada, las enfermedades infecciosas entre dos países y sus esfuerzos para controlarlas. En el marco del 18º Congreso Internacional de Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara advirtió que el virus de influenza cada vez es cambiante, sin conocer su factor de propagación y nivel de virulencia. La experta planteó la urgencia de fortalecer la red de laboratorios creados específicamente para detectar a tiempo la enfermedad tipo influenza en el año 2009 e incluso subrayó que la historia en epidemiología no debe ser olvidada. También reconoció que de realizarse todos los diagnósticos clínicos de confirmación de virus, el sistema de salud se vería rebasado económicamente. Con relación a la aplicación del biológico contra influenza, comentó que estar vacunados disminuye la posibilidad de que la enfermedad tipo influenza sea grave. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.